Puede que yo me confunda, puede que así me entretenga Siempre me dejo llevar, yo me dejo llevar, me dejo llevar, me dejo Puede que yo me confunda, puede que así me entretenga Siempre me dejo llevar, me dejo llevar, me dejo llevar Amantes de la vida lenta, siempre pisamos valiente Nos gusta un rayito de sol, nos gusta aunque no nos caliente Amantes de la vida lenta, siempre pisamos valiente Nos gusta un rayito de sol, nos gusta aunque no Le, 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 de, y de, y de, y de, le, de, y 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 Que no se encuentre la noche abrazados aquí Bajo las ramas del tiempo me puse a pensar Sobre la espalda del viento yo me dejo llevar Le de, le de, y 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 de Puede que yo me confunda, puede que así me entretenga Siempre me dejo llevar, me dejo llevar, me dejo llevar Amantes de la vida lenta, siempre pisamos valiente Nos gusta un rayito de sol, nos gusta aunque no Le de, le de, y 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 de Pájaro de la mañana, ven a mí, que nos encuentre en la noche abrazados aquí Tres cosas hay en la vida que a mí me hacen bien Las cuerdas de mi guitarra, mi canto y tu piel Me dejó llevar